Todo empezó cuando partí a un viaje con mi familia. Me levanté para dirigirme al aeropuerto y desde ese día ya me sentía un poco hinchada. Pensé, retención de líquidos. Nunca me había pasado, pero sí conocía de gente a mi alrededor que le había ocurrido. Y seguí. Empezamos a disfrutar de los parques, pero había algo que cada día sentía que todo me costaba más. Desde levantarme, caminar, comer. Todo era extremadamente pesado para mí. Sentía como si estuviese deshidratada. Los días fueron pasando y cada día me levantaba con las manos y la cara hinchada. Ya los últimos dos días de parque no aguanté más y me fui a emergencia. Ese día me levanté que la ropa no me servía. Me fui a emergencias acompañada de unos ángeles amigos de mi papá, Oriales y Leopoldo. Allá me hicieron todos los estudios. Todos. Me pesaron y dijeron, pesa 175 libras. Y yo, claro que no. Pero ni le hice caso porque inmediatamente pensé, esta gente tan loca. En fin, duré cinco horas allí. Y al final, lo que los doctores en emergencia de Estados Unidos determinaron fue deshidratación absoluta. Me mandaron a beber electrolito y agua hasta más no poder. Grave error. Ya entenderán por qué. Al otro día nos fuimos a Santo Domingo y yo solo pensaba en querer llegar a mi país. Me sentía tan mal, tan mal en el avión. Me la pasé con náuseas y vomitando todas esas horas de regreso. Llegué y mientras nos apegábamos del avión, como era una deshidratación, mi tío Jesús Abreu, que andaba de viajes con mi mamá, le dice a ella que me lleven directo a su clínica, Cecilip, para que me ponga un suero y me pueda ir tranquila a la casa. Allá me recibió el intensivista neumólogo Dr. Manzur. Me hace todos los estudios e inmediatamente informa que no me puedo ir. Todos mis valores estaban gravemente alterados. Pasan los días y seguimos investigando qué tengo, qué es lo que está pasando a mi cuerpo. Cada día aumentaba más y más de peso. De 6 a 10 libras por día. Fue traumático ese proceso de verme así. Días de mucha incertidumbre. Pero en cierta forma me sentía tranquila en Cecilip. Me trataron con demasiado amor. Las enfermeras, las de la cocina y las incontables aventuras y chistes de mi familia solo para hacerme ese momento más llevadero y sacarme una sonrisa. Fue vital para mí. Pues se determina que estoy en un cuadro de síndrome nefrótico. En 7 días recibimos dos nefrólogos, los cuales se retiraron de mi caso. Y por fin apareció el indicado. Me trasladaron a Sedimat. Ya a esta fecha pesaba 218 libras de puro líquido. El Dr. Flores y todo su equipo me reciben, me evaluaron y desde que el Dr. me vio estaba confiado en que sabía exactamente lo que yo tenía. Yo no lo podía ni creer. Pero para poder tener un diagnóstico había que hacerme biopsia renal. Y no se podía hasta sacarme del cuadro de síndrome nefrótico en el que estaba. Todo mi cuerpo estaba hinchado. Todo y con mucho malestar. No podía pararme sola, caminar. La piel se me cortaba. Muy difícil todo. Duré muchos días en la clínica. Rodeada de mi familia. La risa de ellos. Su amor. Sus masajes en mis piernas para permitirme caminar. El amor y los chistes y payasadas de mi mamá. La protección y la estabilidad que Javi me brindaba con los niños y la casa. Yo no hubiese estado donde estoy hoy. Luego de un mes y dos días sin saber exactamente lo que tenía, se me hizo la biopsia, el cual determinó lo que presumía mi Dr. Flores. Enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos o SM es un trastorno que daña los glomérulos, unos vasitos sanguíneos diminutivos que hay en los riñones, que depuran la sangre. Es más frecuente en los niños que en los adultos. Se habla de enfermedad de cambios mínimos porque los daños que sufren esos vasos sanguíneos son demasiados pequeños. Mínimos. Como para que los médicos lo puedan ver con un microscopio normal. Actualmente los médicos no saben a ciencia cierta cuál es la causa de SM. En los niños suele aparecer por reacciones alérgicas o sin causa o motivo aparente. En mi caso puede ser por misorial alérgico. La única manera de saber con seguridad si la persona tiene SM es haciendo una biopsia renal, que es una intervención en que los médicos extraen un pedacito de tu tejido renal y lo analizan con un microscopio potente. Puesto que los médicos no saben cuál es la causa exacta del SM, no se conoce ninguna manera de prevenirla. Lo bueno, esto se puede tratar. La mayoría de las personas que tienen SM mejoran a las pocas semanas de comenzar el tratamiento. Así lo he hecho yo. Esto fue un resumen de lo que me pasó. Fueron días de mucha incertidumbre, muchos cambios físicos, pero más mentales. Aquí estaba saliendo de donde el doctor que me acababa de decir que estaba en remisión. Estamos bien. Estaba súper emocionada con Javi. Me caminé a la casa para decirle a los niños y miren su reacción. Ya me dijeron que estoy bien y que puedo salir al super y hacer de todo con ustedes. ¡Por fin! No, vamos a ir a esto, pero que eso es así. Mi beso. Hoy viendo atrás y a pesar de todo lo vivido, me siento extremadamente agradecida. Agradecida de vivir, agradecida de respirar, agradecida de estar aquí, ahora. Agradecida a mi familia, de mis hijos, agradecida de mi salud, de mis pies, de mis manos, de mi cuerpo. Agradecida de mi mente, que me dio tanto para poder estar hoy aquí. Estoy tan feliz y lista, lista para vivir al máximo esta oportunidad que se me ha dado para estar en la tierra. Gracias.